Si no fuera por vos, esta organización criminal que hoy se sienta en el banquillo no estaría hoy ahí, porque las presiones políticas y mediáticas habrían desactivado al Tribunal Supremo. Y aquí quiero subrayar y destacar en toda su verdadera dimensión la inaudita cobardía y miseria moral del señor Casado, criticando, poniendo en duda el papel de vos como acusación particular. Pero vamos a ver, Casado, pedazo de miserable, tú que aplaudías a rabiar a Rajoy cuando miraba para otro lado cuando se incumplía la Constitución y la ley y los derechos humanos en Cataluña. Tú que mirabas para otro lado cuando el señor Montoro financiaba a los sediciosos para que dieran el golpe de Estado. Tú que aplaudías a rabiar cuando el señor Rajoy que dijo que no habría referéndum, luego lo hubo. Y tú que aplaudías cuando el señor Rajoy saca un 155 de mierda que deja todo el poder político, todo el poder económico y todo el poder de coacción a los sediciosos. Don Roberto, estamos hablando de un juicio contra Pablo Casado o contra los golpistas de Cataluña. No, pero vamos a ver, es que quiero decir. Y luego después dejo que yo la palabra. Usted ya lo ha dicho, claro que no es partidario del PP. No, 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 no es eso. Es que Ortega Smith es la clave de este proceso. Y quiero decir una cosa, el verdadero capo de toda esta historia, que parece que ahora no hace más que confesarse y rezar, etc., etc., es el señor Oriol Junqueras. El señor Oriol Junqueras es el cerebro, el director de todo este golpe de Estado. Tan es así que cuando decidió ir adelante con el golpe de Estado, Puigdemont, que es un cobarde, se arrugó. Y lo que quería Puigdemont era convocar elecciones porque le daba miedo seguir adelante. ¿Qué es lo que pasó? Oriol Junqueras le amenazó, le llamó traidor, le llamó cobarde, puso a las masas contra él, y Puigdemont se arrugó, declaró la república y salió huyendo como un conejo. Bien, y lo único que quiero decir, hombre, vamos a ver, señor Oriol Junqueras, ¿no le da usted vergüenza hace dos semanas, comparándose usted con Séneca, comparándose con Cicerón, diciendo que estas personas, que él era como ellos, porque pudiendo haber huido, no habían huido? Hombre, está usted ahora, en vez de tener la vergüenza y la decencia de asumir sus actos, de asumir su culpabilidad. Está usted llorando como una nenaza y diciendo que no hizo lo que hizo. No tienen vergüenza. Pero, en fin, espero que cuando Ortega Smith entre de verdad en esto, veremos, se van a enterar estos tíos que, por otra parte, lo que quieren y se ha visto claramente esta mañana. Bueno, tengo que decirle, la gente no lo sabe, pero los defensores de esta banda criminal son los mismos que han defendido a todos los corruptos de la Generalitat, a todos los corruptos nacionalistas. Y son gente muy floja. Lo único que quiere, primero, están temblando a que aparezca Ortega Smith, que entonces se van a ir enterando. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren intentar conseguir el llevar esto después al Tribunal de Derechos Humanos de Luxemburgo. Y una última cosa, pero luego quiero referirme más a ella. Señoras y señores, si pensaban ustedes, casados, si pensaban los españoles, que las traiciones y las cobardías del PP ya se habían terminado, no, señores. Porque los sediciosos, los abogados de los sediciosos, han llamado a declarar a Rajoy y, sobre todo, a Montoro para intentar esculparse del tema de malversación de caudales públicos. Y mucho me temo, mucho me temo, que volverán a traicionar a España y a los españoles, tanto el señor Montoro como el señor Rajoy. Y espero que, por lo menos Montoro, que va a entrar como testigo, acabe saliendo como imputado.